Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca hablar de Dani Alves que se hizo oficial ayer o antes de ayer, creo que fue ayer viernes que como os he dicho en el vídeo anterior no he podido grabar, tema uni, tema prácticas, etc, etc, etc y vamos a dar mi opinión sobre la vuelta de Dani Alves porque hay gente que dice que muy bien por traerlo y hay gente que dice que no lo traería yo voy a dar la mía en este vídeo, así que vamos a darle soy David Minguella, aquí estamos un día más en la oficina y nuestra jerga de hoy es sobre Dani Alves is back in the Football Club Barcelona Bueno, pues como os he dicho en la introducción, Dani Alves ya está aquí, ya está en Barcelona, lo ha pedido Xavi y esto se puede de dos formas, como dicen algunos, si Alves vendría, daría enseñanza, pondría en vereda a las rebeldes del vestuario, profesionalidad, hambre de títulos, porque otra cosa no, pero Dani Alves hambre de títulos tiene son la portería, no sé qué, que si lo quiere Xavi es por algo, que hay que confiar en Xavi, hay que darle las manos a Xavi, los mandos del Barça y yo digo, yo no lo traería, lo siento, lo siento, yo no lo traería que queréis que os diga, yo no lo traería, y te voy a decir por qué hace, hace cuánto, tres semanas criticábamos a Koeman por es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay es lo que hay, todo el rato, es lo que hay es lo que hay, es lo que hay pues es lo mismo que ha hecho ahora mismo la directiva de Xavi Hernández que sí, que yo lo repito, que yo quiero la puerta de presidente y a Xavi Hernández de entrenador pero no por eso no voy a criticar lo que no me guste es como si tú votas a un partido político que te dice que va a, yo qué sé, a construir edificios y en vez de construir edificios te planta árboles pues tú te quejas, aunque tú lo demás estés de acuerdo tú te quejas por eso, o no te vas a quejar pues yo igual, yo igual yo no voy a decir todo que sí porque me gusten tanto Laporta como Xavi Hernández entonces, lo que venía diciendo viene Koeman y dice que viene Koeman y dice todo el rato esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay y el mensaje que ha dado trayendo Alves que tiene 38 años que ya ha hecho su etapa en el Barça y de hecho hace un año estaba jugando en América del Sur en Brasil creo que era porque es donde van los jugadores a acabar su carrera entonces, si tú criticas a Koeman por decir es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay no traigas a un jugador que está en sus últimas porque eso significa que estás dando un mensaje a nivel mundial que tu plantilla, la gente que tienes en tu plantilla no tiene el nivel necesario y por eso tienes que traer a un señor de 38 años y que no es esto, que ahora también está sonando Thiago Alcántara entonces no puedes decir ni que confías en tus jugadores ni que vas a aportar por los jóvenes porque estás haciendo todo lo contrario estás haciendo todo lo contrario ¿y quién quería a Dani Alves? nadie quería a Dani Alves o sea, estás diciendo que vale, que sí que igual lo pones a jugar y es top 5 de laterales de Europa pues sí, pues sí pero top 5 laterales de Europa para un año y medio y lo que estamos haciendo ya llegó Xavi a la rueda de prensa que este era un proyecto de medio largo plazo si es de medio largo plazo no entiendo en qué cabeza cae no entiendo en qué cabeza cae que me traigas un jugador de 38 años de 38 años que es que de medio largo plazo son 3, 4 años va a estar jugando con 41 con 41 por favor por favor uy Dios mío estamos pensando Jolines mucha gente criticó al Kun Agüero porque venía con 34 años y este tiene 38 que le saca 5 años a Piqué a Piqué al núcleo del vestuero que ya estábamos diciendo que estaba muy lejos le saca 5 años pero por favor si lo que queremos es rejuvenarse la plantilla ¿cómo traes a alguien de 38 años? que es muy bueno que yo no digo que no venga al club pero que venga que venga de otro tipo o sea, como al cuerpo técnico o que venga como asesor o que venga como psicólogo incluso o como venga como le dé la gana pero no jugar porque estás dando un mensaje a los jugadores de no servir para nada yo tengo que traer a un señor mayor a jugar Jolines ostras pújate por favor tío no puede venir a niar y Thiago Alcántara tampoco además Pijanich que parece que nos hemos olvidado de él estaba cedido va a volver va a volver si quieres a alguien con jerarquía en el medio campo mirar en Pijanich no es un cojo ¿para qué te vas a traer a Thiago Alcántara también? no tiene sentido si ya tienes a Pijanich en el equipo no es que el siguiente el siguiente va a ser Carles Pujol en vez de como director no podemos dar ese mensaje a Europa ese mensaje no solo a los jugadores sino a Europa estamos dando un mensaje de es lo que hay eso que tanto criticábamos a Koeman es lo que hay es lo que hay es lo que hay pero mira la primera que se me ha puesto un jugador a Tiro que ya tiene una edad que ya está en sus últimas del fútbol por mucho que esté como un tío un toro y tal y por mucho que venga de ganar unas olimpiadas hace nada y siendo capitán siendo joder no me sale la palabra siendo aparte de importante y el que mejor jugó de Brasil siendo un líder que no me salía dentro y fuera del campo ¿vale? eso lo puede hacer pero no lo puede desajugar yo no lo llamaría es que entonces tío eso puede ser a largo plazo un refuerzo positivo pero ahora mismo des Mingueza y Sergio Roberto están diciendo deberemos ser malísimos porque ha venido un señor mayor ahora mismo hablando futbolísticamente hay un señor mayor a sustituirme muy bueno no tendré que ser para mí esa es mi opinión yo no lo atrevería yo es que no lo atrevería es que no puede ser tío anda que no hay tío traete a Pabaz que también está mayor tío pero traete a gente que un lateral derecho si no es pues date un lateral derecho que pueda hacer ese papel y que todavía te valga para varios años no para uno así es que estamos dando palos de ciego es que va a ir al final Leo Messi también con 38 años a jugar hombre no es que ya hay se olvidando de Europa del pasado tenemos que crear nuevas glorias o sea nuevos referentes mundiales eso es lo que hemos creado desde casa no hace falta traer a otro o sea no hace falta ¿quién volvió así del Barça? Seb Fábregas y ya está que se fue al Arsenal y volvió de la cantera piqué pero volvió con una edad óptima no siendo el segundo fichaje más viejo de la historia del Barça es que tú te pones a pensar ¿tú en serio crees que hace 5, 6, 7 años Daniel B jugaría? no pues no pero bueno esta es la gestión y esto es lo que hay que hacer así que bueno ya sabéis que en esta casa de locos siempre loco loco más dadle a like suscríbete y sobre todo ponme en los comentarios vuestra opinión sobre esto y escribir escribir y escribir que es lo que hace que este canal sea de todos ya sabéis que os quiero hasta luego